Que nada dura para siempre, es una frase común Que suena muy diferente, desde que te fuiste tú Vuelveme a querer, no me castigas, para que ha de ser Como se beban con el frío en el alba, como le hago sube Y seguite te abro y procura todo, pero cien años son muy poco Porque estoy seguro, que aunque pruebes por el mundo Tú vendrás, porque no sabes ser feliz sin mí Vuelveme a querer, no ve las temas, cómo podemos dar Vuelveme a querer, no me destruyas, para que ha de ser Como se brilla con el frío en el alba, como le hago sin ti Siente 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 Vengo a curar todo Pero si en años son muy pocos Porque estoy seguro Que aunque pruebes por el mundo Tu ventas Porque no sabes ser feliz Y sin miei ¿Cuál me va a quedar? No me los deitas ¿Cómo vamos a estar? Pa' agotar este silencio De no saber Voces de ti De ti Ven a querer No me destruyas Ven acá decir ¿Cómo se viene Con el brillo en el alma ¿Cómo es el helado? Pues sí Más amor Yo no sé vivir sin ti Gracias por ver el video